Este programa es presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service, los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano. Saludos players, sean todos bienvenidos. Yo soy Abdía Arteaga Troconi y hoy es martes 14 de mayo del año 2024. Bueno, quiero comenzar el programa mostrándoles las 14 apuestas que hicimos la semana pasada, porque hubo gente incrédula a la que le pareció que es imposible ganar en una semana teniendo más apuestas perdedoras que ganadoras. Y aquí les voy a demostrar a todos esos incrédulos cómo fue que desde el día lunes 6 de mayo hasta el día domingo 12 de mayo, que fue el Día de las Madres, con tan solo 6 apuestas acertadas y 8 apuestas perdidas durante la semana, nosotros pudimos ganar y hacer incrementar nuestro capital. Durante toda la semana nuestros suscriptores y yo hicimos 14 jugadas, de las cuales acertamos 6 y perdimos 8 y aún así, como les digo, pudimos hacer crecer nuestro capital. Y aquí se los voy a mostrar y explicar una vez más, sobre todo a los incrédulos y a los que tienen el valor de llamarnos mentirosos, porque como yo no tengo nada que esconder y mucho menos de engañar a nadie, paso a mostrarles cómo es que acertando 6 apuestas y perdiendo 8 en una semana, aún así es posible ganar y en efecto nosotros ganamos. Veamos entonces cómo comenzamos el día lunes 6 de mayo con un saldo de 44.805, que fue el saldo con el que finalizamos el día domingo 5, y ahí ustedes lo pueden ver en la parte superior de la derecha, arriba, en la columna de la derecha, ahí aparece el día 5 con 44.805, así que el día 6, con ese fue el saldo que comenzamos, y con 14 apuestas que hicimos en 7 días, las apuestas que hicimos el lunes, 2 el martes, miren el porcentaje que le jugamos a cada una de ellas, siempre el 5%, y muy importante, las cuotas, las cuotas que jugamos son mucho más las positivas que las negativas, y ahí ustedes pueden ver, en verde ganamos 6 y en rojo, las 14 apuestas, perdimos 8, y así finalizamos el domingo 12 de mayo con un saldo de 47.863. Miren la columna de la derecha abajo, donde está el saldo final del día domingo 12 de mayo. Entonces, en la semana, esa diferencia entre el saldo que teníamos el lunes y el saldo con el que finalizamos el domingo, nos representó un ingreso de 3.058 dólares, que en términos de porcentaje, fue el 7% más de nuestro capital inicial del lunes 6 de mayo, que era de 44.805. Ahí tienen entonces cómo es que nosotros, con menos apuestas ganadas, en las que perdimos, podemos generar ganancias. Y es que esta estrategia y este método que nosotros aplicamos todos los días es así, y el que está suscrito con nosotros, en nuestra suscripción personal, lo sabe. Que eso lo puede hacer usted también, claro que sí puede, que hay que saberlo hacer y tener el conocimiento y la experiencia, y sobre todo el control mental para hacerlo, por supuesto que sí, y eso es lo que yo personalmente le ofrezco a todo el que pueda unirse a nuestra suscripción personalizada, porque aquí no andamos inventando ni jugando carritos, como dicen por ahí, y mucho menos engañando ni mintiéndole a nadie. Aquí lo que hacemos todos los días es analizar cuatro o cinco partidos, de los cuales acertamos todos los días más del 75%, de cinco selecciones que hacemos, la mayoría de las veces acertamos tres o cuatro todos los días, o de cuatro acertamos tres, como fue el caso de ayer nuevamente, donde les hablé de cuatro opciones y ganaron tres, ganaron los Phillies, ganó Atlanta, se dio la alta de Newton y Oakland, y el único equipo que perdió de los que seleccionamos ayer fue el equipo de Boston, y eso es lo que ocurre todos los días, y ahí están los videos, todo el mundo lo puede verificar. Lo que sucede es que nunca hacemos una sola combinación con todos esos equipos que seleccionamos, y se lo hacemos saber incluso todos los días a ustedes, y los repetimos, somos fastidiosos con eso, que por favor no hagan nunca una combinación con todos esos equipos, incluso con todos los que yo les doy, porque eso es algo muy difícil, muy difícil acertarlos todos en un solo día. Y lo que nuestros suscriptores y yo hacemos por lo general todos los días, es hacer una combinación de dos equipos, y hacemos una apuesta directa con esos mismos equipos que yo analizo por aquí. Y siempre buscando las cuotas que más nos favorezcan, tanto en la morocha como en la apuesta directa que hacemos, buscando de que si dividimos, no perdamos, o perdamos muy poco, y si acertamos la combinada, ganamos más, y si acertamos las dos, bueno, le hacemos el flujo a la casa de apuestas cada vez que ocurre eso. Así que lo que andamos nosotros aquí es apuntando bien y haciendo lo correcto para hacer crecer nuestro capital. Y a todo aquel que lo que anda es difamando y ofendiendo a uno, llamándolo mentiroso, yo lo invito a que se discipline y haga lo correcto si quiere ganar en este negocio. Bueno, dicho esto, les informo que todo el que se quiera unir a nuestra suscripción personalizada y ganar con nosotros, puede escribirme a través de mi WhatsApp, más 1-407-486-805, y preguntarme por nuestros planes de suscripción. Ya que hemos diseñado un plan con la intención de que usted, en un periodo de 30 días, pueda ver resultados muy positivos. Porque podría ocurrir lo que ocurrió la semana pasada, que tan solo ganamos el 7% de nuestro capital, y eso podría parecerle a alguien bien poco, pero en un mes la cosa es diferente, y podría ocurrir lo que nos pasó durante todo el mes de abril, que nos ganamos el 100% de nuestro capital en 30 días. Así que todo el que desee disciplinarse y comenzar a invertir con sus apuestas deportivas, puede escribirme a mi WhatsApp personal, y yo con mucho gusto lo atenderé. Hoy martes me gustan nuevamente cuatro equipos, y hoy se los voy a decir cuáles son esos equipos, y la razón principal por la cual me gustan esos equipos, y la razón es la misma para los cuatro equipos, y es por sus pitchers abridores. En primer lugar, a las 6.35pm, me gusta el equipo de Baltimore con Kyle Braddys, luego a las 8.10pm, me gusta el equipo de Houston con Ronald Blanco, a las 9.38pm me gusta el equipo de San Luis con Sonny Gray, y a las 9.40pm me gusta el equipo de San Diego con Dylan Siza. De esos cuatro, voy a escoger dos para combinarlos, y hacer una morocha, y voy a escoger otro para jugarlo de manera directa. Esos cuatro equipos, todos tienen grandes oportunidades de ganar, y con unas cuotas que están acordes a su favoritismo en el día de hoy, pero que ganen los cuatro de manera simultánea es algo poco probable. Es por ello que buscaremos la mejor opción para jugarlo de manera directa, y otros dos que nos ofrezcan una cuota combinada que nos deje un buen beneficio. Eso es lo que hacemos todos los días, manejando nuestro capital con mucha prudencia, y con una gestión de riesgo, que lo que busca es tratar de preservar y proteger nuestro capital, y hacerlo crecer paulatinamente. Así que, una vez más, he tenido la oportunidad de explicarles qué hacemos, cómo lo hacemos para ganar en este negocio, sin estar mintiendo, ni engañando, ni mucho menos vendiendo potes de humo, haciéndole creer a ustedes que van a aceptar una combinación de cuatro, cinco o seis equipos todas las semanas. Porque si eso fuera así, no estuviésemos ganándonos el 135% de nuestro capital desde que comenzó la temporada, sino que, bueno, quizás estuviésemos ganando más del 1000%, 2000%, no lo sé. Así que no caigan en esa falsa ilusión y en esa trampa, porque eso no existe. Y el que se los ofrezca, exígele que le muestre sus estadísticas y la relación de sus apuestas diarias, a ver cuánto va ganando, así como lo hacemos nosotros. Y si usted consigue, aunque sea uno que haga eso aquí en YouTube, yo le agradecería mucho que me envíe el link de su canal para verlo, porque tengo tiempo buscando y todavía no he conseguido el primero que lo haga, tal como lo hacemos nosotros, pero con total transparencia y sinceridad. Que tengan todos un excelente día, que la paz del Señor esté con todos ustedes y nos vemos mañana. Bye, bye. Este programa fue presentado por Altitude Social Media, donde hacemos que las redes hablen por su empresa y por usted. Global Professional Service. Los profesionales que lo llevan de la mano de ser un inmigrante a ser un ciudadano americano.